El malvado Recuerda de Chicali, somos dos muertias siempre Quieres broncas, puto verde, pongo tres balas en tu vientre Orgullo mexicano es el movimiento en que yo ando Rifando, marihuanando y Chicali representando Solo te miro de punto de tiro, con ira me miras mejor Yo le conozco, cuando marihuanas cambien tu camino Esconde los piro, Chicali campino, te dejan tirado Loco descargado, estamos pesados, estamos parados Tienen cabornados, te dejan tirados, cagados y mutilados Mutilados